¡Suscríbete al canal! Que se anotan con mi nombre incompleto Hermano, lo siento, estás en un evento Pero como pérdida de tiempo Ven ahí, el don que tenés freestyler Porque con barba roja ni con barba no se anota nadie La diferencia entre nosotros Que mi nombre y mi nivel te lo dice mi rostro No puedes rampear el calendario de Anakel Ese es el problema cuando me toca con él Que tengo tu nombre incompleto Tengo un tercio de tu nombre pero el triple de nivel Esa es la diferencia, antes de parecerme a él Prefiero conformarme con ser el dueño de Gillette No quiero parecer mobo ni a palo Porque parecerse a vos es sinónimo de ser re malo Sinónimo de ser re malo y muy poco culto Que te digan barba en una plaza es un insulto Todo el mundo se enoja Si él es mocho no le digo Z, le digo barba roja Por favor, pegando el salame Le decís barba roja, otra vez no me vate Te pone a playar Vos te ponés mito porque te llamás Tomás Para mí ese fue un argumento re careta Y si es un agrandado entonces digo Z, Z Así nomás saqueando de maquetas Ese es el problema con las rimas incompletas Yo me llamo Mito, Tomasito, me dicen Tomás Barba roja yo no sé ni como mierda te llamás Y la verdad me tupa un huevo La verdad Mito y Tomás uno solo Y es una misma identidad De verdad no sabés su identidad Pero se sientan juntos, son amigos Se ponen a charlar Pero su nombre no se lo preguntás Porque no sos persona, preguntás como te anotás Claro Ari me dicen mis amigos Y barba roja los gila el que pierden conmigo La concha de su madre El barba roja el que deja pisadas en el aire Pisadas en el aire yo ni siquiera miro Ese es el problema cuando en copes no suspiro En tiempos de la guerra ninguno es tu amigo Y el primero que se pasa, el primero querrá justir Sí, barba roja dicen los que pierden conmigo Bueno entonces a Ariel que sea muy bienvenido Porque no te digo barba roja yo no estoy perdido Yo sé muy bien cómo manejar el recorrido Ay, este tipo es un cara rota Barba roja no ganás, los jurados te votan Es el criterio de cinco idiotas Que no rapearon ni tampoco a copas Otra vez, de lágrima como sustancia Vas a perder por tan solo esa arrogancia Lo que vos decís es una falacia O gano o me votan Eso es su redundancia Tiempo, 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 bro El llamo hermano Séptimo batacho en octavo de final Séptimo clasificado en la lista de las ocho mejores de la fecha A la cuenta, 3, 2, 1 A un chef, bro Me obligan, 3, 2, 1 Mitos, 7, 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 8 Aut técnicio de los grupos Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Un revido arriba por aquellos que siguen peleándola en el underground Et mitos, por favor gritá Acordate de cuando me querías ganar Sí, te quería ganar, pero lo hice tantas veces de ganarte que ahora ya me da igual Por eso es que no me dedico a gritar, lo sigo todo lineal, pero desvalío cuando empiezo a rapear ¿Sí? ¿Realmente te da igual? Brother, no pierdas el hambre, que si no, no llegas Alimentate más, súbite en un compás, grítalo y llega a lo alto de una nacional Pierdo el hambre jamás, y ganar eventos es mi comida, nunca me canso de almorzar Estoy por desayunar, merendar y cenar, porque me ven en todos los eventos y voy a ganar Ay, cenás a base de ganar, entonces tu dieta está bastante mal Yo gano en un cypher de freestyle, rapeando con mis amigos, me alimenta la amistad Sí, porque no tiene ni sentido, se nota que estás muy perdido Por eso es que cuando gano me alimento y estoy bien, bien ido Vos si te alimentas de ganar, estás desnutrido ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos! ¡Uno! ¡A la cuenta de Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Mete Z! ¡Aplausos para Mito! Gracias por ver el video.